... Amigos, esta es la nueva CR-V 2017 Tuvo un cambio de generación Es un cambio de generación importante Aunque mantiene más o menos las mismas proporciones Pero es una plataforma nueva Y una motorización completamente nueva En diseño podemos ver algunos cambios en el frente La fascia tiene la nueva imagen corporativa de Honda La versión que estamos manejando es la versión Turing Así es que pueden ver los faros LED Los faros principales en LED La versión Turing es la única que los trae Las demás traen faros de halógeno convencionales En la parte trasera el diseño es bastante más moderno Podemos ver algunas formas ahí tomadas del diseño del Civic Obviamente ajustadas para un crossover Como el diseño de las calaveras vertical En lugar de la forma de C La forma horizontal Podemos ver que ahora le pusieron doble salida para el escape Un diseño bastante más deportivo De lo que realmente su segmento merece O de lo que la CR-V es Tenemos un interior muy mejorado con esta nueva CR-V No solo la pantalla de entretenimiento es ahora más grande Y tiene más funcionalidad Incluso regresa la perilla para el control del volumen Pero también los acabados del interior son mucho mejores Los materiales, la calidad de ensamble, la apariencia Estas pequeñas vistas con imitación de madera Incluso en los paneles de las puertas Se tienen las mismas vistas y los mismos niveles de acabado Hay todavía algunos elementos Por ejemplo donde están los controles de las ventanas Algunos paneles aquí en la consola central Que podrían ser mejorados Pero en general Tiene un muy muy buen nivel de acabados Esta es una de las cualidades más importantes de la CR-V Y es el espacio de las plazas traseras El asiento de conducción está puesto para mi posición de conducción Yo mido 1.79, 1.80 Y no hay forma que los pasajeros traseros Topen sus rodillas con mi asiento También pueden ver el ángulo de apertura de la puerta trasera Son casi 90 grados Y eso obviamente da una gran facilidad de acceso Hacia las plazas traseras Este es uno de los cambios importantes Ahora Honda ofrece un motorcito 1.5 litros turbo Ofrece también el 2.4 naturalmente aspirado Pero el nuevo es este 1.5 turbo La potencia son 188 caballos Son unos cuantos caballos más que el 2.4 Pero con la ventaja de ser sobrealimentado Así es que perderá poca potencia en lugares como la Ciudad de México En donde la altura afecta siempre a los motores naturalmente aspirados En torque está más o menos igual que el 2.4 Son 180 libras-pie Pero con la ventaja de que este los entrega desde un rango de revoluciones más abajo Algo que notarán con el nuevo motor de 1.5 litros Es que es un motor muy pequeño Vean todo el espacio que sobra dentro del compartimento del motor Este es uno de los nuevos sistemas de la CRB Es un sistema de seguridad Está hecho para medir la tensión del conductor al manejar Y básicamente la idea es prevenir accidentes por conducir cansado Detecta el nivel de atención del conductor en base a patrones en la dirección Las pequeñas correcciones que son típicas de una persona conduciendo cansado Las va analizando Y cuando así lo considera El sistema te lanza una advertencia Diciéndote Es momento que te pares por un café O que te pares a descansar Pues estás conduciendo mal Vamos a una probita de 0 a 100 Vamos a ver cómo le va a la CRB Pues esta es la nueva CRB Esta es la versión Turing Su precio está cercano a los 500 mil pesos La verdad es un coche muy bien equipado Muy bien hecho Bien ensamblado Con una motorización muy eficiente No es el mejor crossover deportivo Pero para un uso diario La verdad es que tiene todo lo necesario Y un poco más El nivel de equipamiento de esta versión Es amplio Tiene algunos sistemas interesantes Como el que hemos hablado Del de asistencia de atención del conductor La apertura de la cajuela con el pie Tiene también el sistema CarPlay y Android Auto Que siempre son cómodos Para quien busca un crossover deportivo La CRB a lo mejor no es la mejor opción Pero para quien busca algo que tenga Buen nivel de equipamiento Prácticamente equipamiento premium En un coche confiable y eficiente Para todos los días La CRB es una muy muy buena alternativa Gracias por ver el video